Juan Carlos, gracias por venir Nada, muchas gracias por la invitación Quería tener esta conversación para tratar de robar un poco de conocimiento y que puedas en verdad contarle al público cómo crecieron las inmobiliarias, consultoras más importantes del país y ahora también están hace unos años metidos a fondo en Estados Unidos empezando también con Core Capital un negocio más financiero entonces muchísimo de qué hablar pero como te mencionaba antes de prender las cámaras, me das la impresión de que eres la persona que siempre estuvo metida en negocio desde chiquito ¿Fue así? Sí, de hecho creo que es una de las cosas malas que tuve que en realidad nunca trabajé en ninguna empresa y eso obviamente tiene sus cosas malas porque no te da estructura siempre es bueno ver ya cosas organizadas y creo que esa es una de las cosas que que ha sido una de mis falencias iniciales que he tenido que trabajar de otra manera para poder digamos este suplir eso ¿no? pero pero sí desde chico yo tenía claro que quería ser digamos mi empresa propia de hecho mi papá bueno me dio esa educación un poco lo ves pero chico uno ve las cosas y quiere hacer esas cosas ¿qué fue lo primero que vendiste? el primer negocio fue fue en realidad una academia de fútbol que salió que bueno nosotros digamos veraneamos en Las Palmas en Club Asia y ahí digamos hacíamos mucho deporte siempre hemos sido bastante deportistas y claro como jugábamos fútbol por el club este uno de los digamos de los directivos me dijo ¿por qué no dictan clases ustedes? digamos ¿cuántos años tenían? ahí teníamos 19 ¿no? entonces ¿por qué no dictan clases ustedes? ¿no? para para que los chicos estén contentos motivados entonces o la academia nos pagaban creo que 10 dólares la hora ¿no? que en ese tiempo pues era nosotros seríamos millonarios pues con eso era tu plata para salir perfecto era para todo ¿no? entonces este y trabajamos los fines de semana ¿no? y estábamos clases teníamos un montón de categorías ¿no? bien divertido fue y mientras estudiabas ingeniería civil claro mientras estudiabas ingeniería civil en la católica y ahí fue donde donde empezó digamos los primeros problemas ¿no? grandes problemas en su momento de claro cómo hacer una empresa la contabilidad ¿qué es eso? o sea factura IGB cosas cobrar claro o sea cosas que creo que son importantes aprenderlas porque al final puede ser simple ahora pero nadie nace sabiendo ¿no? al final todo es complicado si no lo sabes hacer ¿no? entonces eso empezó digamos como el pinino ¿no? digamos del emprendimiento y ahí el siguiente año nos dieron como salió tan bien nos dieron pues todos los deportes en el club ¿no? entonces nos dieron pues este voley natación este kayak cosas que ni siquiera sabíamos cómo eran y nos dieron como no sé 10 deportes y ya tuvimos que empezar a contratar a nuestros amigos digamos para que nos ayuden a hacerlo ¿no? y eso dio digamos fue digamos la 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 generación la semilla para después hacer nuestro tercer nuestro segundo negocio que era que fue hacia sur ¿no? la revista que bueno tiene más de 20 años hasta ahorita está en vigencia creo que para los extranjeros que tal vez están escuchando esto que hay algunos es una en Asia que es esta parte del sur de Lima unas playas bonitas y hay esta revista que ya tiene décadas siendo emitida todos los fines de semana ahí a la gente que veranea por ahí dos sociales promoción es una revista como para para que se entienda como hola digamos como un hola ¿no? sociales ¿no? muy local ¿cómo se le dio la idea? ¿fue tuya? no no fue Luis Marcelo Nacochea que fue que es mi socio actualmente en varios negocios y bueno él se le ocurrió dijo pues claro ¿por qué digamos este ya conocemos a todas las directivas porque claro como ya organizamos los campeonatos y salíamos a todos los clubes ¿no? y a jugar y obviamente conocíamos ya al ambiente interplayas vamos a hablar así y claro en las playas ¿no? que tú que me contaste que veraneas en Cocos llegaba pues el cocotero ¿no? ¿se acuerdas el cocotero que era boletín boletín en las palmas el palmeño llegaba entonces este nosotros veíamos pues un par de hojas bulky que llegaban con unas noticias aburridísimas ¿no? que era se cambiaron los los tachos de basura del condominio ¿no? entonces era una noticia esa ¿no? y la gente lo leía así con un interés así brutal y las fotos pues así que estaban todas todas pixeleadas pues en ese tiempo esas impresiones te imaginas entonces este Luis Marcelo dijo oye ¿por qué no hacemos este una revista? ¿no? él también ingeniero el ingeniero industrial y bueno su presupuesto era lo más cercano a cero y claro teníamos que este contratar digamos a personas que no le no le podíamos pagar ¿no? o sea digamos contratamos personas gratis prácticamente que eran amigos y amigas nuestras de la playa ¿no? y los auspicios y a los auspiciantes a los futuros auspiciantes le entregamos un modelo a una revista que no existía ¿no? y nosotros no teníamos ningún perfil ni currículum para saber para que ellos sepan o confíen en nosotros que hacíamos revistas entonces claramente era un favor que nos tenían que hacer ¿no? o sea nosotros íbamos pues decíamos ya ok la lista de de personas y tíos tíos lejanos vamos a llamarlo así papás de amigos que que trabajen empresas importantes y íbamos a pedirle favor de digamos de la revista ¿no? y nuestra revista era una revista claramente no sé cómo llamarlo ¿no? pero digamos pero era muy mala ¿no? o sea una revista que era o sea nosotros me acuerdo una anécdota que tuve que nosotros al principio que cuando lanzamos o sea cuando teníamos lo que llamamos el primer machote ¿no? que era todavía no había salido ninguna edición pero teníamos que habíamos hecho una revista modelo ¿no? y esta revista modelo estaba impresa en láser ¿no? empresa modelo ¿no? y claro y me acuerdo que que el papá que mi papá me hizo yo tengo el hijo de un amigo mío ¿no? de Reatas se justo ha venido ha sido no sé qué puesto había sido director no sé cosa de una de las revistas como importantes de Europa ¿no? no sé como no sé bola una de esas digamos no me acuerdo y no sé quizás yo le digo para que te aconseje le enseñes tu revista mi papá obviamente siempre nos ha ayudado incondicionalmente y este entonces nada fuimos pues a la casa del papá de mi amigo donde estaba su hijo que acababa de rezar de Europa y le llamamos el machote ¿no? entonces claro entonces se vio el machote y le dijo pues a su papá un ratito puedo hablar contigo en privado entonces nosotros nosotros pensamos que el machote no era perfecto pero casi perfecto dijimos entonces claro imagínate en ese momento nosotros decíamos esto es perfecto entonces el chico iba con su papá y dijo y el papá no sí bueno cuéntale cuéntale no dile dile la verdad le dijo por favor dile la verdad tú cómo ves la revista entonces él bueno la revista es un desastre tiene errores por todos lados paupérrimo era pues era o sea imagínate tenía tenía cosas elementales como por ejemplo tenía diferentes tipos de letra en toda la cada artículo tenía una letra distinta tamaños de letra distinta cosas básicas ¿no? que obviamente probablemente si estuvieras estudiado una carrera afín de hacer revistas no hubieras cometido el error pero claro nosotros habíamos estudiado ingeniería civil industrial nada que ver con eso entonces eso fue un aprendizaje ¿no? que yo creo que se traduce a cualquier negocio de seguro tú ahorita ves o tratas de recordar el primer proyecto inmobiliario y dirías o sea una infinidad de errores era un desastre fue un desastre tal vez fue rentable pero a los estándares de hoy fue un desastre trato de compararle un poco el tema de la revista con lo mío ¿no? que es un poco de creación de contenido publicidad marketing y hoy en día creo que ya somos un poco mejores creando ese tipo de campañas digitales de comunicación pero recuerdo ese primer cliente que como tú dices apostó por nosotros cuando no probablemente no debió haber sido así y recuerdo ese contenido y a los estándares de hoy era Pau Perry muy igual ¿no? pero es como que es como con cualquier cosa que haces en la vida ¿no? tienes que empezar en step 1 ¿no? en paso 1 no sabes nada y aprendes por el error no tengas nada que mejorar en tu empresa anda a tu casa y apaga la luz ¿no? porque siempre hay cosas que mejorar y cosas importantes que mejorar ¿no? entonces la revista le empezó a ir bien pero ustedes como ingenieros ya venían con la idea de crear la inmobiliaria empezamos la revista nuevamente claro nosotros tomamos las fotos ¿no? o sea yo iba pues a apuntar los nombres digamos de las personas fue pues un aprendizaje permanente y sí efectivamente mucha dedicación o sea creo que los emprendimientos son algo que te tiene que gustar realmente ¿no? o sea nosotros sí chao fin de semana ¿no? los fines de semana en la noche estamos tomando fotos ¿no? las fotos los nombres en el día en la semana ir imprimir la revista ¿no? y claro y más estudiar pues ¿no? entonces si era pues realmente tienes que apasionarte porque tienes que dedicarle mucho más horas ¿no? o sea es una es algo que dedicas mucho más tiempo a un trabajo tradicional y ganas mucho menos la gente piensa que es al revés no voy a emprender para ganar más y trabajar menos y es lo contrario sí es al revés o sea creo que hay un punto o sea en general creo que los negocios tienen tienen como que digamos tres ciclos ¿no? tres grandes periodos ¿no? el primero que es el emprendimiento donde haces la idea ¿no? empiezas a a digamos a darle forma al negocio a validarlo validarlo ¿no? después de eso hay un punto que tienes que tienes que llegar al punto de equilibrio del negocio casi como consolidarlo podrías decir como que lo consolidas y llegas al punto de equilibrio y después de eso y hasta ahí todavía no ganas plata ¿no? y después de eso tienes que hacer tienes que crecer en volumen escalarlo el día que lo escalas ya realmente empiezas a ganar plata ¿no? pero lamentablemente esos tiempos pueden demorar bastante ¿no? o sea pueden ser escalarlo puede demorarte entre cinco a diez años para empezar a escalarlo ¿no? y para llegar al punto de equilibrio puede demorarte entre no sé un año a cinco años y la mayoría de gente hoy en día yo creo que tiene planes con sus negocios que son como que en cinco o diez años voy a vender o sea ya voy a haber validado ya lo voy a haber consolidado ya lo voy a haber escalado y me voy a haber salido o delegado por completo puede ser que sea antes pero es difícil ¿no? o sea delegado por completo yo no sé hasta ahorita no lo delego por completo imposible o sea así se puede yo creo que no o sea claramente sí pero pero creo que es bien difícil hay que ser un poco más realista ya para terminar el tema de Asasur en realidad Asasur donde le dimos al digamos al al punto ¿no? fue que en realidad porque nosotros salimos a la vez con otras revistas ¿no? que salió C de Cosas que era que competía salió el mismo año que nosotros y una revista pues que era de cosas súper profesional y todo el asunto nosotros le dimos al punto porque hacíamos noticias local ¿no? o sea todo era o sea no era que hacía la princesa Diana sino era que hacía la tu vecina ¿no? que hacía que había de turismo ¿no? en Cancún quien es la chica hacia Asasur claro exactamente quien es la chica hacia Asasur que había de turismo en Asia ¿no? digamos entonces era todo era muy local ¿no? entonces eso hizo que la gente sintiera que la revista es suya ¿no? era una revista solo de Asia solo de ellos de la gente de Asia ¿no? y eso fue realmente el punto diferenciador que la gente prefirió nuestra revista que una revista mucho mejor digamos y que que la nuestra en niveles técnicos vamos a hablar así ¿no? en edición foto ¿no? en todo lo que te puedas imaginar digamos de producción de la revista y la gente prefirió la nuestra a pesar que era una revista universitaria vamos a llamarlo así para ser educados ¿no? este pero pero una revista de ellos claro en temas de negocio me viene la palabra tenían un nicho ¿no? estaban enfocados y tenían un nicho nosotros conocíamos nosotros conocíamos porque vivíamos a la interna y conocíamos el nicho mucho más a detalle y buen punto que has tocado y esa es parte del éxito que yo creo también los negocios entonces eso ese conocimiento del nicho a profundidad y esa especialización hizo que que la revista tuviera tuviera una ventaja competitiva y fuera tuviera más éxito que todas las otras que salieron un montón y existe hasta hoy y la gente la consume y le está sacando provecho porque en la última edición te vi recontra bien promocionado y a tus negocios entonces bueno basándome en tu LinkedIn Hacia Sur empieza en el 2003 y Edifica empieza en el 2005 ¿cómo nace la idea de Edifica? y para los que no saben ¿cómo tú personalmente defines Edifica? Bueno Edifica nace porque bueno nosotros estudiamos ingeniería civil digamos en este caso la empezamos yo con Jorge Ruiz que es mi primer socio en Edifica y este y claro él era él estudiaba conmigo digamos en la universidad y y digamos este también empieza con César Guzmán que en realidad él ahorita es socio de productiva que es la constructora pero que él en realidad no fue no fue socio de Edifica inicialmente porque no tenía las condiciones nuevamente para emprender un negocio o sea digamos ya externas a él digamos o sea digamos en capital ¿no? este el tiempo para los ingresos él empezó a trabajar con nosotros desde el inicio pero trabajó digamos como una persona contratada no podía ser socio inicialmente por estas condiciones nuevamente tienes que tener condiciones que no dependen de ti también entonces este cuando empezamos esto claro queríamos empezar la inmobiliaria porque claro yo decía yo he estudiado para digamos hacer algún negocio relativo a lo que se estudia no no me veía yo haciendo un conglomerado de revistas vamos a hablar así o sea era un negocio inicial que si lo tenía claro que era para empezar para aprender ¿no? este pero digamos siempre claro tú puedes siempre es importante que cuando tú cuando tú digamos haces un emprendimiento tú puedes ser bueno y todo el asunto pero tienes que saber también cuáles son los techos de esas cosas ¿no? digamos de esos negocios ¿no? y entonces el techo de hacer una revista o un conglomerado de revistas es mucho más bajo de lo que hacer pues un negocio inmobiliario o otro tipo de negocios vamos a hablar así ¿no? entonces este yo quería digamos tener subirme a un caballo digamos con con mayor potencial un mejor bote ¿no? claro digamos que que podía tener un mejor potencial entonces y afín digamos a lo que estaba estudiando ¿no? y obviamente también afín más afín también a lo que mi papá hacía ¿no? porque mi papá siempre bueno el negocio de construcción ¿no? el negocio inmobiliario yo lo he vivido de chico ¿no? o sea digamos lo conozco digamos por experiencia digamos de vida digamos con mi papá ¿no? entonces claro ese fue el inicio ¿no? de y empezamos claro con un proyecto pues en Nano siete departamentos en Surco y y claro me acuerdo que inicialmente que esto siempre siempre nos acordamos con mi socio Jorge que claro él tenía pues una propuesta de trabajo para trabajar pues en Graña ¿no? en Graña y Montero que en ese tiempo pues era una empresa más grande digamos construcción ¿no? ganando pues este no me acuerdo tres mil soles tres mil quinto soles y claro al contrario Jorge sí había sí había practicado empresas importantes ¿no? y después ya su primer trabajo ¿no? yo fui pues convencerlo de que no teníamos que hacernos esta empresa inmobiliaria ¿no? esta empresa inmobiliaria que teníamos que poner plata encima que tenía que pedirle prestar plata a su papá y encima que iba a ganar 500 soles entonces era difícil ¿no? y por un tiempo indeterminado no sabemos cuánto entonces ese fue digamos creo que el principal reto convencerlo a Jorge y lo logré convencer para poder emprender digamos este negocio de inmobiliario ¿no? y bueno y empezamos con él con una excelente sociedad porque claro nuevamente no solamente tuve la suerte de encontrar buenos socios sino socios bien complementarios a los skills que yo tengo ¿no? que tú en esa época considerabas que tus skills eran cuáles que digamos este vamos a llamarlo más comerciales ¿no? quizá marquetero vendedor sí claro yo tengo un perfil más comercial estratégico que digamos que mi socio ¿no? que al contrario este él digamos tiene un perfil pues muy analítico ¿no? muy metódico digamos que más operativo que complementa mucho ¿no? también de perfil de riesgos ¿no? o sea si yo hubiera hecho edifica solo ya hubiera quebrado hace rato ¿no? o sea digamos porque claro yo soy una persona probablemente más porque tengo un perfil de riesgos digamos aguanto más riesgos vamos a hablar así ¿no? que Jorge entonces esa combinación y esa negociación de cuál es el riesgo que queremos tener hay un balance hay un balance ¿no? entonces los balances son súper importantes en una sociedad ¿no? o sea tener esos balances porque tomas mejores decisiones ¿no? y en esa época cuando tratas de recordar al Juan Carlos de aquel entonces ¿qué dudas tenías? ¿qué pensabas? o sea de nuevo mi primer proyecto son siete departamentos o sea porque no no es poca cosa para nadie que está empezando cualquier inmobiliaria constructora lo que sea pero cuando te das a recordar que ahora tal vez ya estoy como que ah sí era facilito ahora ¿no? pero en esa época sería imposible nombrarte las dudas porque creo que tenía tantas dudas que ni siquiera me las acuerdo ¿no? más bien las pocas cosas que sabía vamos a hablar así porque sabía muy poco ¿no? o sea cuando sale de la universidad o sea creo que para ser un emprendedor si tú te vas a poner a pensar de todos los ríos que tienes y todas las dudas que tienes nunca vas a emprender o sea yo creo que ese no es el camino hay que saltar a la piscina nomás tienes que saltar a la piscina ¿no? porque si no digamos emprender no tengo que tener todo perfecto calculado es imposible o sea es un negocio claramente es algo riesgoso cuando tienes menos del 50% de probabilidad de que te vaya bien eso tienes que tenerlo claro entonces más bien es enfocarte en las de todas las cosas que no sabes ¿no? porque no sabes nada digamos sobre todo cuando sale de la universidad en la universidad por lo menos no sé cómo será ahora digamos la universidad la católica en esta carrera pero cuando yo estudié este era un era un era un un perfil digamos bien técnico o sea ingeniería civil te enseñaban para ser calculista de edificios digamos era el cálculo estructural de edificios y en realidad de elementos en general o sea en ese momento no te enseñaban a ser empresario claro tú ibas a trabajar a una empresa de cálculo de edificios hasta el día de hoy en la mayoría de carreras no te enseñan a ser empresario te enseñan a ejecutar dentro de una empresa no sé puede ser por eso te he salido hace ya mucho tiempo de la universidad pero pero en ese tiempo sería bien técnico entonces no te enseñan ni contabilidad absolutamente nada activo pasivo patrimonio a cero entonces era no sabías nada realmente de lo que era ser una empresa entonces sí había muchísimas dudas y más bien lo que sí sabíamos y creo que esa es parte del éxito que era que no sabíamos que no sabíamos entonces cuando tú sabes que no sabes entonces empiezas a decir todo lo que no sé entonces empezamos a asesorarnos desde un inicio con las personas que sí sabían entonces contratamos a un a un a un asesor que fue Raúl León un asesor bueno que bueno hasta ahorita trabaja con nosotros Raúl ha trabajado bueno de asesor ha trabajado dentro de edifica ha trabajado ahora afuera nos ayuda tiene su empresa propia nos ayuda en distintas cosas pero digamos este nos ayudaba pues a lo más elemental técnico de construcción que no sabíamos nada después en toda la parte de administración contabilidad mi papá o sea hicimos un primer directorio que eran digamos mi papá y el papá de Jorge este para digamos que nos ayuden a a la parte contable mis hermanos no tenían la minoría me acuerdo que los primeros meses nosotros pues le llevamos a mi papá digamos las facturas en una bolsa ni siquiera en un libro en una bolsa estaban ahí esta era la contabilidad no tenían la minoría como era entonces claro nos asesoramos ¿no? con las personas eran distintas personas que nos ayudaban digamos a poder resolver los problemas iniciales que hay mucha gente que no pide ayuda claro entonces yo creo que ese es un error ¿no? o sea el hecho no yo no quiero pedir ayuda porque no yo lo quiero hacer solo ¿no? y eso eso si anda con Dios ¿no? o sea realmente es bien difícil que lo haga solo ¿no? o sea no ya hay mucha gente que se ha equivocado muchas veces ¿no? entonces si de la poca probabilidad que tienes de que te vaya bien un emprendimiento quieres encima hacerlo solo bueno estás bajándote las probabilidades bastante probablemente Charlie Munger el socio de Warren Buffett de toda la vida tiene esta frase que él recientemente falleció descansa en paz tiene esta frase que decía just tell me where I'm gonna die so I don't go there dime dónde voy a morir para no ir ahí ¿no? refiriéndose a él siempre buscando información de personas que sabían más que él de nuevo multivillonario etcétera etcétera él siempre leía escuchaba a otros para aprender de nuevo ¿cuáles son todos los errores que voy a cometer? dime dónde voy a morir cómo voy a quebrar cómo la voy a cagar para no hacer eso ¿no? irme en la dirección contraria pero siempre sabiendo de nuevo todos esos errores de los aprendizajes de otros sí eso es básico ¿no? o sea eso es básico en todo momento ¿no? porque efectivamente hay gente normalmente hay gente que ya se equivocó en todo esto y de hecho de hecho cuando yo me acuerdo cuando llevé una maestría un envío en Incae me dieron un libro que era digamos la historia de las empresas ¿no? era cómo cómo variaban los organigramas y cuáles eran las problemáticas que tenían las empresas en digamos en todos sus momentos ¿no? inicial emprendimiento hasta una empresa ya madura ¿no? y yo leía y decía oye mira esto es igualito nosotros acá lo miran los mismos problemas ¿no? y era un libro que se había escrito pues hace 20 años ¿no? entonces en realidad todo el mundo tiene unos problemas o sea digamos los problemas son iguales yo creo que son muy parecidos en especial si es un modelo de negocio ya validado como el de ustedes pero sí yo te digo que o sea muy parecidos en diferentes rubros igual o sea los problemas son muy parecidos ¿no? entonces uno piensa que tiene problemas particulares yo creo que no es así ¿no? son parecidos entonces ya contratar personas que te ayuden a resolver esos problemas que son personas que han resuelto problemas mucho más grandes que los tuyos entonces eso te ahorra pues un montón de digamos de tiempo ¿no? o sea ya en lugar de ir así ya vas un poco más derecho ¿no? tampoco tan recto pero por lo menos un poco más derecho quiero ser quiero enfocar bastante quiero profundizar en el tema de en esencia la industria inmobiliaria de construcción los arpenizajes de ahí te quería preguntar bueno me imagino que ese primer proyecto salió todo relativamente bien no quebraron ganaron algo de confianza para luego empezar el segundo tercero cuarto ¿cuántos proyectos han hecho en edifica hasta ahora? ya 64 la primera pregunta que tengo es ¿cómo es el proceso para determinar si desarrollar un proyecto? si es que hay una oportunidad hasta el día de hoy ya me imagino hay una metodología de validación y tal vez puedes tocar un poco como ustedes creo que en edifica están súper enfocados súper en nichados súper especializados en proyectos de inversión para alquilar ¿cierto? a ver primero el tema es bien complejo pero voy a tratar de hacerlo lo más simple si es una industria nos vamos a dejar días acá hablando para hablar el negocio inmobiliario es como hablar de medicina depende la especialidad si todo algo de medicina depende de la especialidad corazón estómago entonces el negocio inmobiliario es muy amplio y muy específico muy especializado y cada especialidad tiene sus cosas particulares entonces no es lo mismo hablar de vivienda de lujo no es lo mismo hablar de vivienda para el segmento medio para el segmento digamos sede techo propio primera vivienda segunda vivienda comercial frente a la playa en medio de la ciudad residencial oficinas tiendas centros comerciales entonces almacenes entonces cada una digamos de los o build to buy o sea construir para vender o construir para rentar son muy particulares entonces lo que nosotros conocemos en realidad es un pedacito del negocio inmobiliario que es lo que nosotros nos especializamos y es lo único que sabemos hacer que básicamente es desarrollar proyectos digamos de unidades pequeñas digamos micro unidades unidades pequeñas que básicamente es el 70% se lo vendemos a personas que compran para rentar y el 30% jóvenes solteros o parejas jóvenes es lo único que hacemos y es primera vivienda residencial ¿fue así desde el inicio o cuando se dieron cuenta de que esa era su especialización y por qué y cómo llegaron a eso? claro fuimos profundizando es una buena pregunta en realidad al principio para elegir el primer proyecto y de verdad que excelente pregunta nosotros dijimos ¿cómo nos situamos en un sitio donde no venga un monstruo a competir con nosotros? porque digamos ahí era porque nosotros teníamos o sea nuestro capital era 50 mil dólares cada uno que eso era lo que mi papá me había dado para el negocio y me dije ahí está con eso tú mismo eres entonces teníamos que comprar un terreno chiquitito y era algo que no podíamos entrar a un mercado pues grande porque te mata pues un proyecto grande entonces dijimos ya entonces ahí empezamos a decir ok vamos a hacer unidades pequeñas vamos a hacer un sitio donde no haya muchos terrenos y ahí empezamos en Surco y en Surco también en ese tiempo se podían hacer unidades pequeñas la reglamentación te permitía y por eso que los primeros 14 proyectos lo hicimos en Surco y este proceso fue fue un entendimiento permanente o sea quiere decir que nosotros al principio decíamos no es que estaba definido el mercado al inicio al principio dijimos ya Surco que ese terreno ya hacemos este departamento y ahora vamos a copiar lo mismo porque ya vemos la receta compramos el terreno a dos cuadras y después a cuatro cuadras pero después dijimos no ya vamos a ir a otro lado entonces cuando quisimos ir a otro lado ahí nos encontramos con la muralla china entonces claro vamos a ir a buscar Lurín entonces Lurín ¿qué se hace acá? esos terrenos grandazos la competencia no acá se ha sido un proyecto de 450 pero sale y vamos corriendo entonces ese entendimiento de querer salir del nicho nos hacía cada vez más entender que teníamos que estar en el nicho y entonces ese entendimiento y la dificultad de encontrar otro tipo de nicho y analizar otro tipo de negocios y encontrarlos con la problemática de querer ir a otro tipo de mercados era que nos decía oye no el mercado tienes que al contrario especializarte en este mercado y ser más especialista ahí entonces eso eso se fue moldeando en el tiempo y cada vez más el entendimiento de nuestro nicho y el no entendimiento de los otros nichos hacía que cada vez sea más difícil incluso entrar a otros nichos y nos posicionaba más en el nuestro es como es como no sé lo que lo que le pasa a una persona en una carrera profesional o sea imagina tú empiezas haces tu primera práctica entonces estudiado pues este no sé administración de empresas ya es tu primera práctica y eres este contador de empresas de tecnología entonces este y tú digamos tú te prestes sales de la universidad y presentas tu currículum donde te van a llegar las mejores propuestas son para ser contador de tecnología porque si te para ser contador de otras empresas de industria alimenticia probablemente la propuesta no sea tan buena porque el que va a evaluar dice no este no entonces te va a pagar mientras más te especializas siempre tus mejores propuestas vienen por el lado de donde te especializas y a veces uno cuando cuando practica no se da cuenta que probablemente ese va a ser su rubro que se va a ir toda la vida porque sus mejores propuestas van a venir por ahí si la gente piensa que por ser un generalista le va a ir mejor porque de cierta manera piensa hay más personas a quien venderle hay más proyectos que realizar en el caso de ustedes etcétera etcétera pero te das cuenta que no pues cuesta más cuesta más promocionarte también te diferencia hay menos capacidad de crear barreras de entrada a competidores en tu negocio lo que Warren Buffett había mencionado varias en esta conversación le llaman los moats que eran como los castillos que tenían antes tenían como que alrededor tenían este pozo de agua para que no entren a competir y por ejemplo el típico ejemplo ¿no? ¿quién gana más? ¿no? el cirujano de cerebro o el médico general ¿no? uno se ha especializado probablemente hace menos operaciones al año pero gana mucho más que el que ha tratado un poquito de todo que si bien es una profesión increíble y necesaria en este mundo ¿no? hay un valor en especializarse y la gente creo que se diluye demasiado sí, no, por eso o sea, el hecho de hacer más proyectos y especializarnos más nos hacía que tengamos nosotros también más barrera de entrada para salir también ¿no? porque encontramos mucho más valor ¿no? y ahora ya ni qué decirte ¿no? o sea, ahora la estrategia también para internacionalizarlo nos ha sido este ir al mismo nicho al final también afuera ¿no? entonces si efectivamente hay un valor muy importante en hacer lo mismo o sea, si es una ventaja competitiva hacer lo mismo y saber más que los demás de lo que tú haces que alguien que venga de afuera hacerlo ¿no? entonces creo que es así esa sí ha sido una de las cosas que nos ha generado una ventaja competitiva en el tiempo hoy día digamos en Perú y es lo que estamos tratando de desarrollar en Estados Unidos ¿no? a una pequeña pausa de la conversación para contarte cómo puedes comprarte un departamento como inversión con sólo 6 mil dólares y así construir tu patrimonio personal y asegurar tu futuro financiero con las rentas de los alquileres esto gracias a nuestro sponsor Proper Proper busca solucionar todos los problemas de invertir en inmuebles primero agrupan la demanda de los inversionistas y negocian volumen con las principales inmobiliarias del país para darte condiciones preferentes y presentarte oportunidades únicas además cuentan con tecnología que hace que la búsqueda del inmueble y todos los cálculos de inversión sean automáticos luego te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito con los bancos hasta obtener tu carta de aprobación finalmente te consiguen el inquilino recaudan el alquiler y administran el departamento para que no te preocupes por nada quitándote toda esa carga pesada su principal objetivo es que inviertas en inmuebles de manera simple para conocer más de cerca de las oportunidades y rentabilidades de estas inversiones proper tiene una serie de talleres virtuales gratuitos a los que puedes acceder registrándote en su página web proper.com.pe ahora de vuelta a la conversación desvolviendo mi pregunta un poco cómo determinas si un proyecto inmobiliario es una buena oportunidad podemos decir ok depende depende si sabes de tu nicho del tipo de proyecto de la geografía qué otros qué otras cosas son digamos principios que mencionas que recomendarías a alguien que está tratando de invertir dinero o de empezar un negocio en tema inmuebles claro bueno de hecho como lo hemos comentado antes de la grabación el negocio inmobiliario para nosotros es un negocio mucho más financiero que cualquier cosa y eso lo hemos aprendido en el tiempo o sea digamos tú si quieres tener 10% más de margen sobre tu inversión si quieres rentabilizar no sé vamos a suponer que tú inviertes en un proyecto inmobiliario y ganas 20% al año en TIR la rentabilidad sobre tu inversión o 25 si tú quieres ganar 27 o quieres ganar 29 quizá puedes mejorar las ventas consolidar tu marca ser más eficiente en el costo del proyecto pero si quieres ganar 50% o 101% si quieres duplicar o triplicar la rentabilidad sobre tu capital la única manera es siendo eficiente en el negocio en el financiamiento del proyecto ¿no? siendo doble clic ¿cómo funciona eso? ¿a qué te refieres? es un poco complejo pero voy a tratar de simplificarlo entonces pero si el concepto es importante ponerlo claro ¿no? o sea no existe otra manera de duplicar o triplicar tu rentabilidad ¿no? que no sea financieramente no existe ¿no? así seas un genio en el producto hagas el edificio más bonito lo hayas vendido prevenido le hayas le hayas puesto así le hayas dado al bull en el centro del producto el mercado todo financieramente es la única manera de duplicar o triplicar tu rentabilidad ¿no? entonces este ¿cómo funciona? básicamente te lo explico y también creo que sería buena idea también para es una pregunta que yo tengo ¿cómo funciona el flujo de dinero ¿no? a lo largo del ciclo de vida de un proyecto creo que para aprovechar también para explicar esa parte perfecto mira te cuento un poco a ver con un ejemplo porque creo que lo mejor es un ejemplo imagínate un proyecto que cuesta 100 digamos que el costo total del proyecto es 100 o sea imagínate entre el terreno entre los costos de construcción los costos de operar los proyectos especialidades licencias todo pero esto cuesta 100 dólares hacer todo el proyecto ¿ya? entonces y tú ese proyecto ¿no? has hecho no sé 10 unidades y esas 10 unidades las has vendido a 12 dólares cada una son 120 dólares 120 dólares todo el proyecto entonces ¿cuánto ganas en el proyecto? ganas 20 ¿no? pero ¿qué pasa? entonces es un proyecto que te cuesta 100 vendes 120 y ganas 20 ¿no? pero la pregunta que yo te haría es oye mira para ganar esos 20 ¿cuánta plata yo tengo que poner? ¿cuál es el capital que yo tengo que inmovilizar en el tiempo que dura el proyecto para ganar los 20? entonces tú me dices ah mira tienes que inmovilizar 20 ¿no? tienes que inmovilizar 20 y el proyecto dura 3 años más o menos lo que dura un proyecto ¿no? entonces yo rápidamente saco el cálculo y digo oye mira ya sabes que entonces son 20 entre 3 7 vamos a suponer ¿no? entonces voy a ganar 7 ¿entre cuánto capital voy a poner? 20 entonces voy a ganar 7 entre 20 al año ¿no? entonces 7 dólares de 20 dólares que pongo entonces más o menos voy a ganar 33% de rentabilidad anual un cálculo básico cálculo de la abuela básico ¿no? entonces perfecto entonces tú dices ok si me hace sentido yo voy a rentabilizar 33% de mi capital ¿por qué? ¿por qué te hace sentido? porque cualquier inversión que tú hagas en cualquier rubro tú lo comparas con el mercado ¿no? oye ¿cuánto me da pues este el banco de crédito si yo dejo mi plata en una cuenta de tasa fija? ¿cuánto me da prestarle a una empresa triple A? ¿no? ¿cuánto me da un bono en la bolsa? tú siempre lo comparas con el mercado si yo te digo oye mira Diego esa rentabilidad va a ser 5% al año no la meto en el S&P que me da 7 a 9 tranquilamente tú dices no pues porque tengo otras cosas que son menos riesgosas más seguras ¿no? entonces cualquier rentabilidad que tú hagas el primer concepto tú lo comparas con el mercado ¿no? con cualquier o sea siempre cualquier inversión ya sea en el negocio inmobiliario o cualquiera compite con el mercado entonces para que un proyecto sea viable y ahí va la primera pregunta que tú me hiciste la rentabilidad que tú les des a la plata al capital ya sea tuyo o de inversionistas terceros tiene que ser competitiva con el mercado esa es la respuesta digamos general si no ¿para qué hacer el proyecto? si no no es viable el proyecto entonces entonces tú me dices oye pero Juan Carlos entonces en ese ejemplo ¿no? que yo hago un proyecto que cuesta 100 y vendo 120 tú miras oye ¿es viable el proyecto? no sé no pero si gano 20 ¿es viable el proyecto? no sé ¿cuánta plata tienes que poner? 20 40 60 80 o 100 o 10 ¿te das cuenta? pero si gano 20 no me puede decir si gano 20 gano 25 ya 25 ya 30 no pues depende ¿cuánto? porque porque si yo pongo de ese 20 ¿te das cuenta? voy a poner 60 ¿te das cuenta? entonces si tú divides 7 entre 60 ¿no? entonces te dices oye ¿eso cuánto es? 11% al año así te voy a poner un número rápido 11% al año no sé si es viable te diría que no es viable ¿por qué? porque por 11% por un posible 11% de meterte a un negocio inmobiliario que entonces yo te diría oye quizá hay alternativas mucho más seguras que tienen un par de puntos menos o probablemente hay fondos incluso inmobiliarios donde tú esa plata la metes al fondo te quedas sentado en tu casa y te puedes saber Netflix probablemente el estimado de rentabilidad sea más que 11% probablemente esté alrededor de 15% core capital exactamente entonces entonces te das cuenta no hace sentido ¿no? comparado con el mundo financiero la rentabilidad de ese negocio entonces ese sería lo primero ¿no? entonces ¿qué pasa? entonces para que un negocio sea viable no depende solamente del negocio ¿no? no depende solamente del margen depende de cuánta plata tengas metido tengas que inmovilizar para que ese negocio se dé entonces lo primero que tienes que saber entonces si tú por ejemplo para ir siempre a un ejemplo práctico ¿ya? porque creo que se entiende mejor un ejemplo práctico entonces si tú dices si tú vamos a suponer que tú estás evaluando hacer un negocio imagínate que este edificio que vende 120 20 y cuesta 100 es tu casa ¿no? vamos a hacer el ejemplo más práctico tu casa es ¿no? entonces eso es que yo en lugar de vender mi casa como un terreno voy a hacer un negocio y mira me ha asesorado unos amigos se lo he consultado una especialista y mira efectivamente este cuesta 100 hacer la casa y gano 20 ¿no? y encima como es mi casa yo en este proyecto el terreno lo he puesto que vale 20 entonces gano 20 más 20 gano 40 porque si yo vendo el terreno 20 no más es ¿no? entonces ahí empiezas a analizar entonces ahí lo que yo te respondería es lamentablemente si tú desarrollas el proyecto no va a ser negocio para ti ese mismo proyecto pero si lo desarrolla un inversionista o un socio o un desarrollador que tiene experiencia en el mercado si va a hacer sentido porque el banco le va a dar mejores tasas exacto o sea lo primero digamos es que el banco te va a exigir menor capital para que el proyecto sea viable ¿no? entonces vamos ahora a un doble clic ¿no? primer concepto comparado con el mercado ¿cuál es el doble clic ahora? ¿cuáles son las variables más importantes para que un proyecto sea rentable? ¿no? que era un poco el doble clic de lo que me has preguntado ¿no? son cuatro las más importantes dos en una primera línea y en una segunda línea dos más ¿no? en una primera línea ¿cuáles son? el precio de venta ¿no? y lo segundo es cuánta plata tienes que movilizar para que el proyecto lo puedas realizar entonces si tú eres un desarrollador con experiencia probablemente el banco te pida 15 o 20% sobre el total del costo o sea 15 dólares o 20 dólares en el ejemplo entonces te va a hacer sentido ¿no? ganar 20 poniendo 20 dólares o 15 dólares ¿no? pero si tú si tú no eres un desarrollador experimentado o el banco no considera que tú tengas los skills para hacerlo probablemente te pida 40 o 50% o el proyecto no le guste también es otra cosa ¿qué pasa si el proyecto es no sé una casa de playa un proyecto de playa que el banco no tenga en su lista de productos y entre a productos especiales quizá te pide 50% ¿qué pasa si es un proyecto en un segmento que no le gusta? te va a pedir más entonces entonces automáticamente se vuelve inviable la oportunidad de inversión en comparación al mercado nuevamente ¿no? en comparación al mercado entonces vamos a ponernos en el primer caso que tú seas un desarrollador entonces ahí empiezas a desglosar después estás haciendo un doble clic de tu pregunta de cómo analizamos un proyecto rentable o no entonces vamos a hacer un doble clic dos variables ¿no? si lo va a desarrollar alguien que no tiene experiencia comprobada en el mercado no va a ser viable porque en lugar de pedirte 20 te van a pedir 50 y si tú haces los números esa rentabilidad de 33 va a pasar a 12 o 13 y eso ya mejor te quedas en tu casa y lo pones en un fondo inmobiliario que diversifica un montón de proyectos y son expertos que tú meterte a hacer un proyecto inmobiliario y el otro la otra variable es también si es un proyecto que los bancos no lo consideran como un producto viable porque ¿qué pasa? muchos inmobiliarios también vienen y dicen no, pero mira acá tengo un proyecto que es en punta sal y mira la rentabilidad del proyecto no es 20 es 30% entonces es mejor el de punta sal porque tú tienes acá el de Lima que te da 20 este te da 30 son 50% más de rentabilidad pero cuando tú vas al banco el banco tiene su lista de productos que aprueba el banco es enorme el banco su producto principal no es financiar proyectos inmobiliarios su producto principal es una tarjeta de crédito crédito de consumo ese tiene su producto para ¿qué proyectos inmobiliarios financieros está aprobado en directorio proyectos tú vienes ¿este proyecto es primera vivienda o segunda vivienda? el banco segunda ah segunda ah porque tengo acá primera y es este ¿dónde es? ¿en Lima? no, es en en punta sal ah, en punta sal ah, es que yo tengo acá en Lima y tres provincias en la parte no está en mi papel señor no, no puedo bueno mire, veamos para aprobarlo en productos especiales ¿no? entonces, claro pasa al comité de riego en productos especialísimos ¿no? entonces te pide pues nuevamente ¿no? 50% de aporte ¿no? y 50% de preventas también ¿no? porque también ya no te pide 20 30% de preventas es 50% de preventas 50% de deporte ¿no? la tienes así ¿no? entonces, claro ganar 20 poniendo 20 es mucho más rentable que ganar 30 poniendo 50 pues ¿no? matemáticas simples ¿no? entonces ¿cuál es más rentable? ganar 30 o ganar 20 en Lima o ganar 30 en Punta Sal ¿no? entonces ese es el otro driver ¿no? entonces tú tienes que para hacer un proyecto exitoso tú tienes que saber que financieramente es exitoso buscando dos variables ¿no? que la persona que haga el el proyecto sea una persona comprobadamente que tenga el perfil y que tenga la experiencia para los financiadores ¿no? y que sea un producto que los financiadores estén de acuerdo en hacer ¿no? otro ejemplo por ejemplo la vivienda en renta ¿no? oye pero en Estados Unidos el 70% de proyectos son bill to rent son proyectos que hace un solo propietario y que lo renta ¿pero por qué en Lima no hay? si eso es porque los bancos no lo tienen entonces no hay productos financieros para eso ahorita en Perú que se estén desarrollando quizá más adelante van a ver pero ahorita no hay y eso hace por eso que no hay proyectos acá y no hay proyectos bill to renta hay uno que acaba de terminar en San Isidro y hay un par ahí creo que en proyectos pero justamente el negocio inmobiliario viene de la mano con el negocio financiero si tú no tienes las herramientas financieras para hacer un negocio inmobiliario no lo vas a poder hacer ¿cuál ha sido el proyecto inmobiliario más exitoso y menos exitoso que han tenido y qué aprendizaje principal rescatas de cada una de esas dos experiencias? bueno el menos exitoso definitivamente bueno fue el proyecto que compramos en Piura porque bueno fue un proyecto primero muy grande pasa que nos emborrachamos o sea en realidad lo compramos en un momento que estábamos creciendo mucho el mercado acompañaba mucho todos los proyectos el mercado inmobiliario es cíclico y siempre va a ser cíclico tienes etapas digamos de bonanza etapas digamos de ajuste compramos este proyecto en un momento de bonanza del mercado inmobiliario y compramos un terreno que era muy grande demasiado grande para hacer muchas unidades en un mercado que prometía digamos ser un mercado digamos con mucho crecimiento porque había muchas inversiones en ese tiempo en el norte y claro no veíamos los digamos que esa inversión podía fracasar digamos que fue lo que pasó y que podía venir 800 mil niños y niñas digamos también temas digamos ambientales y hizo que el mercado se fuera pues abajo y nos agarró pues con mucho terreno mucho stock de terreno y eso complicó el proyecto hasta la fecha o sea es un proyecto que hasta ahorita no lo terminamos y tengo más de 10 años digamos en ese proyecto entonces el aprendizaje ahí principal ¿cuál es? o sea en línea sabe emborracharte tal vez sobre extenderte sobre confiarte sí 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 bueno ahí hubieron varias elecciones pero digamos una de ellas fue no analizar bien digamos el mercado o sea creo que tú tienes digamos en línea general es dos maneras de diversificar diversificas en producto o en mercado nosotros ahí nos fuimos al mercado y no analizamos bien el mercado creo que ese fue uno de los errores grandes entonces no probamos fuimos muy agresivos a la hora de entrar al mercado entonces pensando que veíamos todo el mercado y al final no vimos todo y vimos muy poco o nada en realidad y eso fue pues un grave error y lo otro si me preguntas creo que hay que tener mucho control con el crecimiento hay que tener mucho control o sea crecer muy rápido es peligroso entonces normalmente cuando hemos crecido muy rápido es cuando más cosas se te escapan digamos del control entonces hay que tener cuidado con el crecimiento rápido tienes que ser consciente de cosas que se van a descontrolar y tienes que ser consciente de qué cosa vas a controlar más y esas son cosas que no hicimos digamos en Piura entonces eso fue una de las cosas malas y de los exitosos en realidad hay varios o sea hemos tenido varios proyectos más que por el proyecto en sí fue por el mercado o sea digamos el mercado peruano ha tenido esta ciclicidad desde que empezamos digamos ha habido pues un un ramp up de precios digamos que duró hasta el 2012 con un pequeño hipo en el 2008 que fue la crisis subprime pero en realidad Perú no afectó mucho porque en los minerales estaban pues arriba pero fue pues en realidad esos proyectos fueron súper exitosos porque claro nosotros no controlábamos eso o sea digamos hacíamos la corrida para vender en en X y terminamos vendiendo 2X el precio porque claro el mercado subía de precio un montón entonces creo que eso ha sido claramente los proyectos más exitosos que fueron hasta el 2012 que terminaron hasta el 2012 y después o sea digamos y para hablarte un poco de data el 2012 fue el año digamos que más unidades han vendido en los últimos 20 años en Lima y en el Perú que no fueron muchas pero fueron algo de 26.000 unidades se vendieron en todos los segmentos en Lima en el 2012 y 2013 fue el año que menos unidades se vendieron en Lima en los últimos 20 años o sea fue un golpe brutal para el sector inmobiliario de 2013 fue se vendieron algo de 12.000 viviendas en Lima o sea la mitad prácticamente se vendió en Perú y en Lima entonces muchas empresas sintieron el golpe y varias empresas en el 2013 14, 15 por eso quebraron también varias inmobiliarias entonces si tú me preguntas los mejores proyectos han sido hasta el 2012 y los proyectos no tan mejores vamos a hablar así y regulares han sido de 2013 hasta la fecha digamos entonces el mercado inmobiliario depende mucho de lo que pasa en el entorno digamos ahora las mejoras que hemos tenido en rentabilidad si afinando productos ha sido más que todo en afinando nuestro producto financiero nos hemos vuelto más eficientes financieramente y eso ha hecho que nuestra rentabilidad mejore y lo otro que ha sido que es lo que te comenté el volumen o sea digamos nosotros de 2005 te diría el 2012 13 14 fue donde ya empezamos a acentuar el volumen del producto de manera importante y eso hizo que la rentabilidad ya si fuera digamos exponencial o sea no tener volumen si te pega en la rentabilidad o sea en gastos generales eres caro en gastos generales y claro eres caro en todo entonces el volumen si te da esa tercera etapa de escalabilidad para que realmente consolides el capital y realmente tengas utilidades importantes digamos cuando tú miras todos los competidores entre comillas que ya no existen hoy que estaban cuando ustedes iniciaron en el 2005 y fueron saliendo se fueron creando en los años siguientes es más que nada porque no jugaron bien este juego financiero que hemos hablado de detalle no crearon una marca potente no llegaron a volumen no complementaron bien el lado inmobiliario con también tener la constructora o sea ¿cuáles son estas claves de por qué ustedes siguen siendo vigentes y no solo vigentes sino en constante crecimiento expandiéndose ahora como vamos a hablar a Estados Unidos o sea cuando ves los que ya no existen ¿qué hicieron mal? los que ya no existen bueno principalmente el desenfoque yo creo que eso fue criminal criminal para muchas inmobiliarias el desenfoque fue criminal o sea hacer proyectos en el segmento A, B, C, D primer vienda segunda vienda y todo al revés y caja china y parrillas eso eso para mí no funciona o sea eso sí es imposible que sepas de todos los segmentos o sea saber saber poco de mucho es peligrosísimo entonces eso fue para mí lo primero y lo segundo sí efectivamente también el tema financiero o sea fueron empresas que no analizaron los riesgos sobre todo el downside de lo que podía pasar con su empresa si los proyectos no iban bien entonces la manera como se financiaron era muy riesgosa para hablártelo es simple no es lo mismo tener el capital a préstamos tasa fija que en equity que no aseguras digamos la rentabilidad a nadie no es lo mismo entonces tú tienes que saber que el negocio financiero el negocio inmobiliario siempre va a tener subidas y bajadas y claro cada vez que trepas el cerro en resumen tienes que estar mirando abajo para ver si te caes te rompes una pierna o te matas entonces claro no vieron que la caída era matarse y no era caer y hacerse un ejince al tobillo y eso les costó digamos salir del mercado creo que van a haber muchas inmobiliarias que me van a matar si no te hago esta pregunta pero por el lado de ventas y marketing que has aprendido o sea ya imagínate que sacaste bien toda la parte financiera tienes buena relación con el banco el mercado está ahí luego ya ¿cómo aprovechas la oportunidad de niñas a marketing y ventas? o sea mira a ver yo creo que han habido etapas digamos de mejoras en ventas y marketing si tú me preguntas ahora después de ver el mercado de Estados Unidos creo que el mercado peruano en ventas y marketing está en pañales para hablarte de ciertos hitos que han pasado porque claro esto digamos decirlo ahora es fácil pero claro había que verlo antes yo creo que el primer escalón que tuvo el mercado inmobiliario en ventas y marketing fue cuando llegó Imagina Perú cuando llegó Imagina Perú con su primer proyecto en el reducto nadie hacía las casetas de venta nadie hacía departamentos pilotos casetas de venta como hacen ahora yo me acuerdo mi caseta de venta era un container con una mesa de plástico y cuatro sillas de plástico esa es la de plástico esas son las que compras en Sodimac que cuestan no sé 10 soles y unos folletos que aparecían en la primera impresión de Asia Sur no qué folletos olvídate nosotros vendíamos con los planos claro eran unos folletos así unos dípticos así básicos y vendías con los planos entonces tú venía el cliente había que tener buenos vendedores en su mesa playera le enseñaba había los planos enrollados y enseñabas ahí los planos de arquitectura que claro tenías que ser arquitecto para entender los planos entonces era pues troglodita pero nuevamente siempre es troglodita viendo otros mercados lo que tú comentaste inicialmente si tú si ves el mercado norteamericano ahora lo que yo veo para mí el mercado peruano ahora es troglodita también y yo estoy dentro de ese mercado yo vendo de manera troglodita pienso actualmente pero yo creo que ese fue uno de los grandes cambios ya después las inmobiliarias se fueron sofisticando y hicieron casetas de venta departamento pilotos ya la marca ya importó un poco más porque antes también las empresas hacían pues digamos no tenían marca cada empresa una razón social y la razón social era la que vendían entonces ya las marcas empezaron a importar los productos acabados pero yo creo que ahora ya el producto es un commodity nuevamente nuevamente se ha vuelto un commodity en Perú en Perú se ha vuelto un commodity pero entonces qué cosa veo en el mercado norteamericano digamos un poco para un poco por qué veo el mercado peruano troglodita en ventas y marketing primero porque digamos hoy día el mercado peruano y te lo voy a resumir en una frase ¿no? digamos el trabajo del desarrollador termina cuando entrega el proyecto es eso ya la mentalidad del desarrollador peruano ¿no? la mentalidad del desarrollador norteamericano es que cuando termina el proyecto el desarrollador empieza su trabajo ¿no? y cuál es la gran diferencia de eso que te lo resumo por eso en una frase ¿no? es que el desarrollador norteamericano si le interesa y si es súper importante que el edificio funcione bien el desarrollador peruano entrega el edificio y al contrario quiere irse lo más rápido posible a pesar que tiene una marca y luego sale algo mal y ellos se desentienden y eso no era mi parte y que no o sea más que sale algo mal no es que en realidad y eso y por eso no es que estoy criticando algo que no somos nosotros ¿no? o sea digamos sino que vamos a suponer ¿no? este te voy a hacer un ejemplo para que entiendas nosotros por ejemplo por ejemplo los edificios ¿no? digamos que que nosotros vendemos nosotros no y no es que lo hacemos mal sino simplemente nosotros no nos comprometemos porque el edificio se ven las personas vivan o la gente alquilen el corto plazo o alquilen el largo plazo ¿no? nosotros vendemos departamentos y nosotros no estamos prometiendo nada de eso ¿no? pero ¿qué cosa pasa en la realidad? ¿no? cuando ese edificio ya se entrega ¿no? y en general todos los 100% de edificios en el Perú se entregan nadie controla si ahí va a alquilar personas en el corto plazo por Airbnb ¿no? o si lo va a alquilar por meses o por años o va a vivir ahí ¿no? entonces el problema es que ese edificio o sea la 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 dinámica entre personas que viven alquilan ¿no? o digamos o rentan en el corto plazo en el largo plazo no es igual ¿no? o sea porque tus necesidades son distintas tu estilo de vida es distinto ¿no? no es que unos son malos otros buenos ¿no? simplemente que tú no vivías igual cuando tenías 20 años que cuando vivías 30 cuando tenías 40 o 50 con 3 hijos no es igual o cuando ya eres mayor y tus hijos han ido fuera ¿no? entonces la dinámica del edificio es distinta pero en Estados Unidos que lo ministran ¿cómo? bueno en Estados Unidos que los edificios son especializados claro son más proactivos en cómo queremos que la gente viva acá claro son especializados para personas mayores edificios para personas mayores las áreas comunes son distintas los servicios son distintos la necesidad del edificio es distinta para un edificio para personas adultas mayores vamos a hablar o personas que en Perú le llaman nido vacío ¿no? que son personas que ya sus hijos han ido ¿no? son mayores que una persona que tiene 20 años tiene otras necesidades otras áreas comunes otro uso no es lo mismo una persona que compra un departamento para vivir que lo compra para alquilar en Airbnb o sea una persona que lo compra para alquilar en Airbnb viene todos los días se usa el departamento viene una persona cada dos días entra con maletas necesita registrar check in los servicios de la recepción son dinámicas distintas los edificios son distintos entonces lo primero que no existe en el Perú que por eso que yo creo que estamos en pañales en ese sentido es que los edificios no son especializados para distintos usos y eso es clave para el mejor funcionamiento de un edificio ¿no? entonces eso punto número uno y después otro de los puntos por ejemplo y eso va de la mano con un montón de cosas ¿no? pero no quiero ya profundizar tanto digamos ser tan técnico y el otro punto es el uso de las marcas ¿no? o sea los edificios en Estados Unidos este bueno y cuando te hablo de Estados Unidos nuevamente yo solamente conozco Miami porque Estados Unidos es un continente ¿no? sabemos este no puedo hablar de Estados Unidos de verdad que lo estoy diciendo mal mercado Miami que es el único que conozco escuché que dijiste en una conversación de que el mercado nomás de Florida es del mismo tamaño que el de México si el PBI es del mismo ¿no? entonces imagínate o sea o sea es como hablar de China pues ¿no? y aparte tiene reglas distintas se comercializa de manera distinta ¿no? pero bueno el mercado de Miami vamos a hablar así es un mercado que se venden mucho las marcas ¿no? o sea digamos donde vivo yo también también te da el estatus un poco de lo que de lo que de lo que de tú como eres entonces hablando de esa brecha que estamos en pañales nuevamente del tema de ventas y marketing yo creo que el desarrollo de marcas acá está en cero ¿no? o sea digamos acá uno vive digamos en el proyecto y tú ¿dónde vives? ah vivo en la avenida tal 461 departamento 402 allá no allá yo vivo en el en el Icon yo vivo en el ¿no? en el edificio en el Rolls Royce en el Porsche en el ¿te das cuenta? en el Brickell Seaside ¿me entiendes? lógico ¿me entiendes? entonces pero y esa es una marca tú no dices vivo en la avenida este los naranjos 485 departamento 402 así no dices nadie dice eso ¿no? son brands los proyectos tienen marca ¿no? entonces todo el manejo de marcas propias de desarrolladores de marcas hoteleras para los proyectos de otras marcas no solamente ya hoteleras porque ya en Florida se utilizan marcas de todo tipo ¿no? de carros no tienen nada que ver con los servicios de hotel también igual ¿no? eso también en Perú estamos en nada ¿no? entonces ese es el segundo punto ¿no? que estamos en nada y el tercer punto no menos importante también es que en los desarrollos en el mundo en realidad ¿no? este son desarrollos mayoritariamente para renta de un solo propietario ¿no? o sea digamos son proyectos donde el desarrollador este se encarga efectivamente pero tienes que tenerlo dos primeros ¿no? porque lo que se encarga de desarrollar es desarrollar un producto donde lo ponen en valor ¿no? lo ponen renta lo ponen activo ¿no? en flujo y ese activo lo vende digamos ¿no? ya a un a un fondo conglomerado como sea que administra activos ya digamos en renta porque en realidad la mayor cantidad de proyectos en el mundo son para renta no son para venta ¿no? entonces los nuevos digamos ¿no? los nuevos proyectos antiguamente eran de venta ahora la mayoría de los proyectos son para renta ¿no? entonces claro también en desarrollo de proyectos para renta en Perú pues estamos en pañales no se tiene que decirlo ¿no? entonces yo creo que hay mucho pan que rebanar digamos para esos nuevos escalones en ventas y marketing y desarrollo de proyectos en Perú que no hay que innovar mucho simplemente hay que copiar un poco lo que hay afuera y peruanizar ¿no? que no es fácil ¿no? porque obviamente los jugadores son distintos y el mercado es distinto pero creo que eso va a venir ¿no? o sea creo que el que no se adecua o el que no innova en ese sentido va a quedar fuera del mercado creo que has dado pie a hablar de Core Capital y de su constructor ahora que tienen en Florida ¿qué los motivó a entrar a ese mercado? bueno lo que nos motivó fue Pedro Castillo ¿no? definitivamente ese fue el gran motivador como muchos como muchos sí yo tengo una anécdota ahí porque cuando estábamos buscando un socio en Estados Unidos nosotros bueno lo único que sabíamos después de este aprendizaje de lecciones aprendidas diversificar un mercado es que para entrar a un mercado no necesitamos un socio ¿no? porque claro nosotros íbamos y nos presentaban nos llamaban los correos tengo cada terreno y no sé entonces escúchame ayudamos a buscar un socio y después pero primero socio entonces claro nos reunimos pues con no sé 30, 40 empresas inmobiliarias con los dueños ¿no? gerentes generales para ver la posibilidad de ser una sociedad nosotros les explicamos lo que teníamos ¿no? lo que lo que traíamos y que por qué les podría interesar y de hecho es una pregunta que me gustaría responderte ¿qué cosas le interesó a ellos para poder conseguirle socio? este nos juntamos pues con un venezolano ¿no? digamos que nos hizo pasar ¿no? a su reunión a su sala de reuniones ¿no? que era además era con su hijo estaba ahí ¿no? y dijo sí ok nosotros al toque sacamos las tarjetas ¿no? un rato y un rato antes que se presenten quiero contarles algo dijo nosotros ah perfecto quiero que sepan que yo soy este yo soy hincha y fanático de Hugo Chávez dijo nosotros no sabíamos si era broma o si realmente era zurdo no sabíamos que era ¿no? entonces dijo quiero ¿saben por qué? porque si no fuera sido por él yo no estaría en Miami dijo y no tendría la empresa que tengo mi familia soy feliz acá con mi hijo todo lo que he desarrollado y por eso que ¿cómo se llama su presidente? Castillo Castillo bueno si no fuera por él ustedes se van a acordar de mí usted no estaría acá sentado hijo ¿no? y agradezcanle a él que estaban acá sentados porque si no fuera ustedes serían heridas en Perú o sea que vas a ver que van a estar más agradecidos con Castillo que lo que ahorita piensan que no están agradecidos bueno ahora sí presentémonos hijo entonces este de verdad fue gracioso en su momento pero realmente fue cierto no te vas a olvidar nunca me voy a olvidar eso o sea realmente el o sea creo que cuando hay y eso creo que es la mejor manera de describir una crisis creo que cuando hay crisis en general tú puedes ver vaso mitad lleno mitad vacío y si tú realmente lo ves mitad lleno ves un mundo de oportunidades y creo que y creo que eso ha sido algo bueno que que nosotros vimos ese vaso mitad vacío mitad perdón mitad lleno perdóname y eso hizo que viéramos la oportunidad de decir oye sabes que ahora sí vamos a ver otro mercado y vamos a jugar pues las grandes ligas entonces este y eso fue lo que nos motivó dijimos oye y de verdad que gracias a Castillo estamos en Miami ¿cuál fue la oportunidad para ustedes y en líneas a eso y a lo que mencionabas de buscar un socio ¿qué valor veía el socio en ustedes? claro esa es una buena pregunta ¿no? en realidad ¿qué valor pensábamos que veía y después te digo lo que veía porque fueron completamente distintos nosotros bueno nosotros digamos con todos los proyectos que teníamos que eso fue digamos creo que uno lo arrotura de paradigmas importantes del valor de este ecosistema que hemos hecho ¿no? porque porque digamos sí creo que eso es algo que no lo conversamos pero creo que parte importante de desarrollar emprendimientos ¿no? y obviamente de desarrollar negocio etcétera es que si vas a diversificar en algo tienes mucho más posibilidad y mucho más ventajas competitivas cuando tú diversificas algo que le genera valor al ecosistema ¿no? o sea si de pronto este digamos yo como tenía edifica y de pronto me ponía a hacer un negocio para hacer parrillas un poco difícil que claro sí podía poner las parrillas en las terrazas de los edificios pero quizás no generaba mucho valor en el ecosistema ¿no? pero de pronto si hacía un negocio donde que es core ¿no? donde financio los proyectos y también financio otras empresas inmobiliarias como hemos hecho o productiva que construye todos nuestros proyectos que la construcción es entre 40 y 50% del costo de todo un proyecto y también construye para otras empresas inmobiliarias pero son negocios que tienen mucha correlación y este ecosistema digamos es importante para que genera más ventajas competitivas nuevamente dentro de la especialización y genera que más difícil que puedan entrar nuevamente competidores a competir contigo porque tienes un ecosistema más desarrollado ese ecosistema nosotros pensamos que tenía un valor distinto para un socio extranjero ¿no? entonces claro pensábamos que lo más importante era nuestra experiencia en el negocio inmobiliario ¿no? dijimos oye más de 60 proyectos ¿no? esa experiencia ¿no? y después dijimos ya ese es como punto número uno ¿no? como punto número dos somos expertos constructores ¿no? o sea que hay un costo importante ¿no? que vamos a ver desarrollar ¿no? etcétera y como punto número tres también financiamos los proyectos ¿no? porque claro nosotros dijimos en Estados Unidos hay un montón de financiamiento ¿no? no sé si eso va a ser un valor importante para el desarrollador ¿no? y claro efectivamente cuando empezamos a visitar a distintos desarrolladores nos dimos cuenta que fue justo al revés ¿no? lo que más valoraban era el financiamiento lo segundo era que sabíamos construir y lo tercero era que conocíamos el negocio inmobiliario ¿no? porque la verdad que ellos decían oye yo conozco ¿qué me van a enseñar a mí el desarrollo inmobiliario de Perú ellos? este si construir no sé mucho porque claro en Estados Unidos si son bien especializados el desarrollador sabe muy poco construcción por lo menos y nuevamente lo corrijo en Florida porque en otros en otros estados no sé pero en Florida los desarrolladores saben muy poco construcción ¿no? y lo otro el que el tema financiero para ellos la manera como nosotros financiamos los proyectos si era realmente una gran ventaja competitiva ¿no? porque ellos financiaban los proyectos de manera tradicional con fondos locales y nosotros éramos mucho más eficientes para desarrollar el proyecto y si podíamos hacerle ganar el doble de lo que ellos ganaban financiando sus proyectos en Estados Unidos ¿no? entonces eso fue el punto de inflexión ¿no? y crean Core Capital no en realidad Core Capital ahora o sea a ver para para explicarte un poco Core Capital en realidad Core Capital es una administradora de fondos de inversión ¿no? que tiene una licencia para administrar fondos de inversión ¿no? fondos públicos fondos mutuos etcétera que digamos no es digamos el gran diferenciador digamos como empresas es una licencia que tenemos ahora para administrar nuestros propios fondos pero en realidad esto empezó hace 15 años ¿no? Core Capital tiene casi 5 años ¿no? este y por ¿por qué empezó? porque en realidad lo primero que empezó fue que nosotros hicimos nuestro primer fondo inmobiliario ¿no? nuestro primer fondo que era para financiar nuestros propios proyectos y en realidad ese primer fondo lo administró otra Zafi ¿no? otra empresa que administra fondos que tenía la licencia digamos para hacer los fondos ¿no? y después de eso hicimos nuestro segundo fondo ¿no? donde también lo administró otra Zafi otra empresa que tiene la licencia para administrar fondos ¿no? pero nosotros éramos los que controlamos el fondo y el negocio ¿no? y después por un tema operativo básicamente decidimos tener nuestro propio Zafi ¿no? para poder administrar nuestro propio fondo digamos pero digamos el know-how no está en la Zafi que administra fondos en realidad así sea lo administra con un tercero con una con una empresa que administre es como que yo abra mi cuenta de bancos o sea abra mi fondo mutuo y lo ponga ese fondo mutuo que yo lo administre en el banco continental ¿no? en el banco de los servicios pero lo que sea y después que yo abra un banco para administrar ¿no? o sea en realidad el know-how está en el fondo no está en quien administra lo que tiene la licencia para administrarlo ¿no? entonces en realidad la experiencia en fondos sí data de hace ya bastante tiempo ¿no? y claro ese know-how que nosotros desarrollamos desarrollando fondos para nosotros y también para financiar empresas inmobiliarias terceras ¿no? que también financiamos varias ese know-how que nosotros llevamos y que lo llevamos a Estados Unidos fue el gran diferenciador para conseguir gracias a Dios un buen socio que es el que hemos conseguido que es Ocapital que está Ricardo Dunin digamos a la cabeza ¿no? y Arturo Vidal que fue digamos que el que dijo oye si podemos conseguir un socio de esa magnitud ¿no? que era un socio que hemos conseguido un socio que pues desarrolla proyectos mucho más grandes que nosotros ¿no? que tiene mucha más experiencia en años en ventas en todo digamos ¿no? pues encontraste a este socio y tú que buscabas en él ya quedó claro que que valoraba de ustedes por el otro lado ¿ustedes qué valoraban en él? con lo que te he explicado digamos inicialmente para que sea un proyecto exitoso concretamente es que sea una persona que tenga experiencia comprobada con las entidades financieras en Estados Unidos ¿te das cuenta? y que y que y que obviamente este los bancos fondos o cualquier institución que lo financie no le pidan 50% de aporte sino que le pidan 15 como nos ha pedido en el primer proyecto en Estados Unidos así de simple ¿no? es un negocio financiero es un negocio financiero o sea cuando a mí me preguntan oye ¿busco un socio o no busco un socio para afuera? obvio o sea que no hay ni ni lo pienso sería suicidio suicidio o sea porque si yo voy con mi bandera peruana ¿no? y mi arco y mi flecha a Florida a decir no tengo un montón de experiencia en Perú lo van a decir así hasta que me la compruebe es 50% de aporte es lo mismo ¿no? o sea y es y hace inviables los proyectos o sea tú necesitas un socio para que financieramente sean viables los proyectos sobre todo en un mercado que tú imagínate nosotros con la experiencia que tenemos en Perú no tenemos credibilidad en un mercado de Florida porque nunca hemos hecho un desarrollo en Florida pero mantuviste obviamente la especialización en el mismo tipo de proyectos que haces acá allá igualito no vas a diversificar mercado y producto en simultáneo ¿no? sería criminal ¿no? claro pues si yo imagínate claro le voy a decir a mis inversionistas de Perú que voy a hacer allá este casas de lujo condominios de casas de lujo ¿qué le dio Juan Carlos? ¿qué le dio para no poner plata? entonces claro o sea claramente este tiene o sea digamos era el mercado pero era el producto que conocíamos ¿no? con un desarrollador local que claro obviamente no solamente lo que queríamos con este desarrollador local era que tuviera credibilidad en el mercado claramente que tuviera conocimiento ¿no? que es el que tiene ¿no? de hecho complementa mucho con nosotros porque justamente el conocimiento que tiene él es el que nosotros no tenemos y me y regreso a la conversación anterior que tuvimos ¿cuál es el conocimiento que nosotros no tenemos? el desarrollo de marcas y el desarrollo de cómo operar un edificio que funcione bien que es lo que estamos en pañales y es lo que estamos aprendiendo realmente en Estados Unidos y lo que estamos ahora tratando de traer a Perú ¿el primero fue Domus Flats allá? el primero sí el primero es Domus Brickle Park se llama en realidad está bueno ¿no? entonces este este proyecto básicamente lo que ha hecho es perfeccionar el producto de Perú ¿no? es un producto que solamente está enfocado para rentas de corto plazo o sea si tú quieres vivir ahí no puedes así seas propietario solamente para rentas de corto plazo entonces el edificio lo compran 100% de personas que quieran ¿no? o vivir o vivir temporalmente ahí en sus vacaciones o sea quiere decir como que estuvieran ellos mismos rentados en el corto plazo o sea van a usarlo para para ir a sus vacaciones y tener su su departamento para las dos semanas un mes que vayan o para rentarlo a personas que quieran comprar en el corto plazo entonces el edificio es un edificio especializado en corto plazo todo lo tiene especializado en corto plazo entonces eso es un edificio que funciona mucho mejor que cualquier edificio en Perú que tú no controlas si vive corto largo mediano lo que sea si en un mercado muchísimo más grande ahorita mentalmente estás 70% allá 30% acá ya tienes delegado acá y full enfocado allá o sea sí o sea de hecho un poco pensando un poco la estrategia de internacionalización digamos hemos pasado de un caballo digamos de inmobiliario vamos a hablar así con las dimensiones peruanas a un caballo inmobiliario norteamericano entonces el techo es mucho mayor ya el año pasado Nordi Belom ha facturado lo mismo que edifica en Perú este año va a facturar el doble en dos años de insistencia ya es una empresa más grande no no es dos años tiene cuatro podemos empezar hace cuatro demoran los proyectos de madurar este ¿qué ventajas hay de allá? ¿se venden más rápido porque hay más capital? no bueno bueno ventajas primero que es un mercado mucho más grande o sea el mercado ahora hay que hablar depende del mercado vamos a hablar así siempre nuevamente depende del producto entonces depende de qué cosa pero si tú nuevamente ¿cuál es el mercado que nosotros estamos? en realidad nosotros estamos en un mercado que no es el mayoritario es un mercado en nicho ¿no? el 80% de las personas que se mudan a Florida hoy día son norteamericanos que buscan viviendas de más de 100 metros cuadrados nosotros nos estamos enfocando al 20% que son no norteamericanos ¿no? o son personas que buscan comprar para rentar ¿no? entonces es un nicho específico nuevamente ¿no? y por eso que tenemos poca competencia porque la mayor cantidad de competencia está en ese 80% que le venden a esos norteamericanos ¿no? con edificios para renta para venta más grandes ¿no? nosotros vendemos edificios departamentos pues edificios con unidades de 26 metros cuadrados 28, 30 metros cuadrados a 70 metros cuadrados 60 metros cuadrados máximo ¿no? entonces estamos en un nicho ese nicho que nuevamente ¿no? para que te das una idea en en Florida se mudan 250 mil personas al año no y ahora y acelerándose porque ahorita Florida es un boom en comparación con los Estados Unidos ¿no? entonces se genera una demanda de 250 mil personas que requieren vivir todos los años más ¿no? Florida tiene 22 millones de personas ¿no? porque te das una idea Lima para comparar Lima con lo conocido tiene la mitad de personas ¿no? un poquito más de la mitad y vende 16 mil viviendas al año o sea es peanuts eso no es nada ¿no? allá se mudan 250 mil y acá venden 16 mil en todos los estratos ¿no? y nosotros hoy en Lima tenemos 17 proyectos en simultáneo ¿no? entonces para nosotros pues Brickel tiene pues un mercado global brutal ¿no? o sea solamente o sea digamos sola creo que creo que en Florida se venden algo de 600 mil bienes al año ¿no? son números completamente distintos ¿no? en una escala mucho mayor nuestros departamentos ahora tienen un mercado global ¿no? nosotros nos compran de toda Latinoamérica nos compran europeos ¿no? de Asia ¿no? de todos lados ¿no? o sea hasta creo que un ucraniano nos ha comprado incluso para no sobrevender la idea ¿qué problemas están discutiendo tú y tus socios? ¿qué retos? ¿qué problemas? o sea no yo por no ser un experto en el tema no sé cómo hacerte la pregunta puntual pero cuando están en el directorio ¿cuáles son las dificultades? ¿con qué la están sufriendo? las dificultades son no crecer tan rápido ¿no? o sea ¿cómo no crecer tan rápido? yo creo que esa es una dificultad ¿quieres crecer lento? o sea crecer ¿cómo aguantar ese crecer? o sea ¿cómo no crecer tan rápido? porque crecer rápido es un problema ¿no? o sea crecer rápido es un problema que tienes que tenerlo bien presente que es un problema doble clic ahí porque es un problema porque muchas personas van a escuchar eso y van a decir no quiero crecer tres veces más rápido claro porque porque cuando tienes o sea ¿no? se te te hacen la parrilla ahí ¿no? y se te escapan los chorizos ¿no? se te van a caer haciendo malabares y se te caen se te caen ¿no? entonces se acostumbra a manejar tres pelotas de pronto son diez pelotas entonces se te va a caer una ¿no? los problemas vienen en la operación ¿no? concretamente en la operación ¿no? o sea crecer rápido ¿por qué? porque para crecer rápido necesitan más personas y las personas no son no son piezas de ajedrez ¿no? no son materiales ¿no? oye más celulares son personas y las personas son problemas y cómo encajan esas personas en la organización es difícil no es que tú contratas y ya contratame 20 personas ¿no? así no funciona si lo conozco por el mundo de agencia que al final del día estoy veniendo personas y el talento de personas exactamente es un servicio son talentos ¿no? es cómo funcionan entre ellas ¿no? entonces poner muchas personas crecer mucho es difícil por las mismas personas entonces el hecho de crecer rápido es una es una es muy peligroso ¿no? es bien peligroso entonces nos preocupa crecer rápido entonces ¿cuáles son? y ahí termino ¿cuáles son estos candados y estos doble clic que tenemos que hacer para crecer rápido es lo que nos preocupa? entonces ¿cuáles son? ¿qué tenemos que hacer ¿no? es difícil y somos conscientes que es difícil tomar la decisión de aguantar también ¿no? porque porque ¿no? es como pero es bien maduro de tu parte obviamente ya nos ha pasado claro ya nos ha pasado ese es como cuando crías un hijo dicen lo difícil no es darle sino no darle entonces es un poco así ¿no? porque si le das mucho lo matas entonces ese es lo difícil porque tú quieres darle todo entonces igual es en la empresa tú quieres crecer porque tú pero si puedo mamas ¿no? entonces oye ¿cómo haces para que? suave ¿no? ¿cómo? tú mismo eres consciente oye no crees que está ten cuidado ¿no? entonces ¿cómo nosotros mismos nos vamos controlando en eso? esa es parte creo que de la buena dinámica de societaria que tenemos y con los directores también externos que tenemos asesores externos que los comités de riesgo que tenemos ¿no? y eso es un poco lo que lo que te aguantan ¿no? y que te dicen oye aguanta ¿no? ten cuidado con esto cuáles son los riesgos que estamos viendo ¿no? entonces ahorita estamos muy enfocados en el riesgo analizando mucho el riesgo ¿no? e invirtiendo más en el riesgo ¿no? en medir los riesgos ¿no? y ahí tenemos varias herramientas que estamos que estamos haciendo ¿no? que estamos pero estamos muy enfocados en el riesgo de la operación ¿no? entonces esa es la parte importante ¿no? en líneas a riesgos ¿ustedes piensan en diversificar riesgos o tratan de lo contrario enfocarse en una cosa y sacar bien el análisis de ese mismo riesgo? claro o sea ahí yo creo que yo creo que en general el Perú y los empresarios peruanos vamos a hablar así con más detalle creo que han recibido una gran lección con el tema Pedro Castillo ¿no? muchos empresarios yo lo he escuchado de muchas personas probablemente los más sofisticados no pero digamos los no tan sofisticados como nosotros y otros empresarios también de nuestro de nuestro mismo antigüedad experiencia vamos a llamar así y menos experiencia estamos muy enfocados en Perú ¿no? nosotros personalmente estamos 100% enfocados en Perú ¿no? y yo creo que esto fue una gran lección de que sí pues o sea tienes que diversificar riesgos o sea digamos no hay la única manera de mejorar digamos de mejorar la rentabilidad este sin aumentar el riesgo es la diversificación ¿no? es la única manera que tienes ¿no? y creo que el hecho de diversificar riesgo país riesgo negocio también es algo bueno ¿no? entonces creo que creo que un buen consejo que le daría a las personas que están escuchando es que primero no centren todas sus todas sus inversiones en un mismo segmento ¿no? digamos creo que es importante y no ciencias todas sus inversiones en el mismo país ¿no? o sea yo creo que hoy día con la globalización hay maneras no tan difíciles de también de diversificar e invertir también en riesgos de otros países ¿no? hay muchos negocios con los que hablo acá como el mío que somos negocios digitales ¿no? que naturalmente se hace bien fácil moverte a un nuevo mercado vender en nuevos lugares ¿no? así es o sea nosotros hemos estado o sea si hemos tenido suerte ¿no? porque en realidad si si el si el digamos el mercado se iba digamos al tacho o se digamos se caía mucho por una situación política probablemente quebramos también ¿no? y quebramos ¿por qué? porque teníamos todo invertido en Perú ¿no? de acá cinco años que el Perú si le va mal a Perú de acá cinco años y el mercado inmobiliario quiebra acá probablemente nosotros no quebremos ¿no? entonces este entonces eso es algo que que sí ahora somos muy conscientes ¿no? cómo y por eso que la primera lección fue el tema del negocio inmobiliario y ahí va con el tema de core ¿no? y productiva ¿no? nosotros todos los ingresos del negocio inmobiliario están en Perú ¿no? y todos los negocios de productiva en Perú y todos los negocios y todos los negocios de core capital en Perú ¿no? y el levantamiento también hoy día todo es de Perú ¿no? entonces lo que nosotros queremos ya con esa lección aprendida es primero este que el negocio de core capital ya dependa no solo de Perú sino también de Estados Unidos ¿no? que el negocio de productiva no solamente de Perú sino también de Estados Unidos ¿no? y que y que el levantamiento de dinero no solamente esté en Perú ¿no? sino también esté en otras partes del mundo ¿no? y de hecho estamos desarrollando ahorita un canal importante en España ¿no? hemos hecho ya una llegada a España con 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 un representante importante allá estamos allá abriendo ese canal entonces queremos diversificar en general los riesgos del del ecosistema vamos a hablar así pero me gusta que lo mantienes dentro de un ecosistema que se complementa los riesgos del ecosistema para que para que ya lo que nos ha pasado ¿no? porque ya si te pasa más de una vez y no no haces caso ya pues ya ahí si tienes un problema ¿no? o sea ya nos ha pasado ¿no? entonces no queremos que nos vuelva a pasar y que nos vuelva a agarrar en el mismo momento ¿no? entonces yo creo que hoy día no claramente hoy día si el Perú cae si nos afectaría muchísimo ¿no? pero yo creo que en cinco años si yo creo que vamos a estar tan diversificados ¿no? digamos en ingresos ¿no? y en fuentes de financiamiento que va a ser un golpe ¿no? como te dije nos caemos nos rompemos una pierna pero no nos matamos ¿no? hago un minuto de pausa para dirigirme a los dueños de negocios CEOs y líderes de marketing o ventas que puedan estar escuchando para contarles cómo podemos ayudarlos a crecer su marca y conseguir más prospectos y clientes desde que empecé mi agencia en el 2017 me he dedicado junto a muchas personas muy talentosas a ayudar a empresas a aprovechar todas las oportunidades que nos da la era digital hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas increíbles de distintas industrias ayudándolos en sus estrategias de comunicación y performance online en producir contenido de alta calidad crear páginas web administrar anuncios digitales automatizar procesos de marketing y más nuestro enfoque está en generar más demanda prospectos y clientes para tu negocio buscamos ser tus aliados de crecimiento listos para activar si te interesa aprender cómo crecimos este podcast y las ventas de nuestros clientes visita escalable.com para programar una reunión de consultoría gratuita y conversar sobre cómo podemos escalar tu marca y ventas en líneas al riesgo pero llevándolo a un tema más personal hay la típica pregunta que siempre vas a encontrar en redes sociales de debería alquilar un inmueble o debería comprar un inmueble tú personalmente que estás muy metido en este mundo qué piensas sobre cómo alguien debería abordar la pregunta porque naturalmente depende de quién eres ¿no? sí obviamente siempre depende pero creo que si te puedo ejemplificar en algo yo que construyo departamentos vivo en un departamento alquilado mis dos socios digamos de edifica que también están en lo mismo los dos viven en departamentos alquilados pero todos tienen propiedades también claro entonces un poco pero creo que importante responderlo por ahí siempre depende el ciclo claramente hay ciclos que son más más compradores que alquiladores vamos a hablar así en general en promedios en los países y otros que son más alquiladores que compradores pero en líneas generales siempre digamos en líneas generales es mejor vivir en un departamento alquilado y alquilar un departamento que es tuyo o sea esa es un poco la regla general porque los departamentos probablemente mientras más avances en la vida estés más consolidado en tus ingresos y tu necesidad de vivir sea en un departamento más grande probablemente ese departamento va a ser menos rentable alquilarlo que un departamento más pequeño digamos entonces normalmente y esto depende digamos del mundo pero es una regla general puede variar más o menos algunos puntos pero los departamentos más pequeños y más baratos en general los más pequeños y más baratos son más rentables para alquilar obvio ¿por qué? porque hay más gente que puede alquilarlos tan simple como eso y los departamentos más grandes y más caros en general son menos rentables para alquilar porque quiere decir que hay menos gente que puede alquilarlos oferta y demanda tan simple como eso entonces probablemente mientras más evolucione tu vida y tu vida familiar necesidades economías más necesitas un departamento menos rentable que uno más rentable para vivir yo por ejemplo haciendo un número rápido comprar el departamento que yo vivo es cero rentable claramente pero si podría comprarlo si soy consciente de que es un capricho tampoco no quiere decir que no sean caprichos claramente comprar una casa de playa es cero rentable pero bueno si tú eres consciente que es un capricho y no es una inversión bueno cómpratela sin ningún problema eso no quiere decir que es como comprarte un carro de lujo no sé pero si tú me hablas de rentabilidad neta claramente si tú quieres estás hablando de pura rentabilidad tú puedes alquilarte un departamento por hacer un contrato por 5 años y así tú le pongas lo que tú quieras al departamento lo remodele le cambies el piso le pongas mueble y todo y al final el contrato de 5 años lo vas a devolver con esos muebles y no vas a recuperar absolutamente nada claramente es mucho más rentable alquilarlo que comprarlo sobre todo cuando el departamento es más grande es más caro eso es obvio entonces claro en mi caso particular yo tengo departamentos que los alquilo y vivo en un departamento alquilado un poco lo que te comenté inicialmente se nota que eres alguien que le encanta lo que hace ¿qué es lo que más te gusta? ¿te gusta el juego de ir creando más proyectos? ¿te gusta el hecho de poder crear lugares donde personas pueden vivir y tener una vida? ¿te gusta el juego más financiero? ¿te gusta la parte de negociar y de vender? ¿qué es un poco lo que tú como resumirías un poco lo que más te gusta del ecosistema que has creado? definitivamente yo creo que cuando uno digamos trabaja en general ya sea que seas empresario o no haces cosas que te gustan pero tienes que hacer cosas que no te gustan y yo creo que y creo yo que en general no sé con ciertos perfiles pueden ser particulares normalmente a la gente no le gusta hacer siempre lo mismo un poco te gusta hacer cosas distintas yo creo que no soy una excepción a eso me gusta hacer cosas distintas me gusta innovar pero claro tengo que hacer cosas que no son distintas entonces si claramente si tú me preguntas lo que más me motiva es innovar hacer cosas dentro del ecosistema pero cosas que mejoren el ecosistema que ya sean pues en la parte de nuevos proyectos digamos ahora nuevos mercados claramente me emociona el hecho de estar en Miami de hecho ya personalmente me mudo a Miami el próximo año el primer trimestre el próximo año debería estar mudado entonces eso claramente es un cambio de estilo de vida o link con abrir el mercado claro o link con abrir para mí claro esas son otras ligas o sea yo creo que este digamos que si el grupo está en digamos en los 200 millones de dólares de facturación creo que en Estados Unidos vamos a llegar a los mil millones sin problema o sea creo que creo que llegar a eso en Perú sería muy difícil ¿no? este pero yo creo que en Estados Unidos estás hablando de otros techos ¿no? si tienes otros otros niveles de facturación otros otro es 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 un caballo completamente distinto ¿no? donde lo que puedes hacer es mucho más grande ¿no? este te motiva a seguir progresando claro de hecho eso es obviamente los retos me motiva y al Juan Carlos de hace un par de décadas ¿qué le dirías? tal vez un poco en línea sea eso un consejo a un universitario o a alguien en sus 20 que recién está tomando sus primeros pasos en sacar adelante su propio negocio o hasta tal vez carrera definitivamente o sea también eso depende de los estilos yo lo que nosotros hemos hecho de una manera las cosas no quiere decir que sea la única ni la mejor pero si tú me preguntas a mí es buscar socios buenos socios ¿no? es bien difícil que tú seas un genio viendo todos los aspectos o sea yo creo que para que te vaya bien tienes que ser un excelente empresario y para que seas un excelente empresario es bien difícil que tú seas solo un excelente empresario porque tienes que tener todos los skills es más fácil que ese excelente empresario sea ese robot que se juntan dos, tres, cuatro socios y se unen y hacen un excelente empresario juntos o sea que digamos que tienen todos los skills uno es más tiene los skills más no sé de operativos el otro es más financiero el otro más humano el otro más comercial entonces ese Robocop no hace un excelente empresario entonces la definición de excelente empresario para mí no es de una persona necesariamente es el grupo de personas que hacen ese excelente empresario porque tienen todos los skills combinados fuera del complemento en habilidades que más buscas en ese socio obviamente ético lo que tú no tengas no lo digo pero aparte de la parte complementaria en habilidades a los skills que tú no tienes y obviamente que sea una persona ética y no que va a hacer las cosas de manera correcta contigo hay algo más que buscas bueno que sea una persona modesta creo que es importante también a veces o que valore a las otras personas eso es difícil es difícil darte alguna receta específica pero digamos uno de los grandes errores que han cometido personas o sea digamos empresas incluso cercanas que yo he visto es que no valoran al otro socio o sea esa es la típica o sea es la típica sobre todo cuando uno recién empieza la típica es claro tú te sientas con dos personas vamos a poner que son tres y tú quieres demostrar pues que bueno que tú sabes yo me estoy cargando a todos de la espalda y no solamente eso sino que tú sabes entonces claro de esa creencia inflexible porque quiere defender tu posición porque quiere defender que tú vales estar ahí sentado entonces ya el hecho de juntarte en una mesa y no ceder tu posición ya es un problema entonces y lo otro lo que tú dices la típica es no acá yo soy el que hago todo y los demás no hacen nada si yo lo hiciera sería mucho mejor y claro si tienes un socio que no valora tu posición no te valora a ti y no es consciente que sin ti no sería lo que eres entonces ahí también vas muerto entonces para mí eso es clave y lo otro que es clave es saber que no sabes que es algo que es algo que me encanta que es algo que me encanta que se nota que crees eso porque a lo largo de la conversación en varias cosas que has comentado has hecho la pausa para decir bueno de lo que yo sé ¿no? o en un momento dijiste o de Florida no sé del resto de Estados Unidos pero sé de Florida o sé de mi mundo de departamentos pequeños para alquilar etcétera etcétera se nota que como que vives ese consejo que acabas de dar sí, sí o sea eso es básico o sea si tú juras que eres así el men de los sabero todos pensaste mal porque nunca termina de saber todo o sea al contrario o sea mientras más sabes más te das cuenta que no sabes entonces la asesoría permanente o sea el hecho de tú buscar información y por eso eso creo que ha sido algo importante que hemos hecho también que ya fuera de la frase y todo lo demás es que sí hemos estado siempre buscando permanentemente información de afuera y gente que sabe más que nosotros para poder digamos complementar y tratar de hacer ese camino más derecho y eso ha hecho que no solamente contratar gente externa sino también internamente o sea buscar siempre contratar gente que sea mejor que tú pues en eso o sea que oye vas a un contrato tienes que ser un pata que sepa más que tú porque si no sabes más que tú es complicado tienes que ser alguien que sepa más que tú y tienes que hacérselo saber de que de que él sabe más en algo específico en eso tú ojo que tú sabes que lo valoras claro que tú lo valoras entonces el conocimiento comprar conocimiento si podría resumirlo es algo que no debes escatimar dentro de lo posible lo que tengas realmente no puedes vas a contratar a un consultor que no puedes ni pagarlo pero digamos dentro de lo posible eso creo que ha sido ese es otro consejo que creo que que es súper importante para emprender Juan Carlos me ha encantado esta conversación yo me quedé hablando 10 horas más ya se nos acaba el tiempo de todas maneras te quiero visitar ahora cuando estés en Miami yo también tengo que ir a abrir mercado por allá y de seguro podemos hacer la parte 2 pero como suelo hacer acá en Era Digital quiero cargar una dinámica varias preguntas rápidas lo primero que ven a tu mente cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? mi papá ¿qué es algo que tú crees que es cierto que otras personas dirían que estás loco por creer? muchos emprendedores piensan que el éxito está en una buena idea y yo creo que está que es muy lejos de eso es una está en la ejecución a veces incluso no quieren contar la idea y creo que ese es uno de los primeros errores que hacen no cuentan la idea porque piensan que se la van a copiar pero lo que no están haciendo es justamente recibir información que necesitan para que su idea sea buena no importa se la copien lo importante es que tú tengas más información para poder ejecutarla entonces a veces la gente dice sí, sí, no la ejecución es importante pero la idea la idea no es tan importante en Palma bien con la siguiente pregunta más o menos que es ¿qué oportunidades de negocio ves que recomendarías a un amigo o familiar que tal vez tú no estás abarcando pero que te parecen buenas ideas? hacer lo que o sea creo que es que lo que pasa es que nuevamente ¿no? yo no creo en las ideas o sea yo creo en las ejecuciones ¿no? entonces y en la experiencia ¿no? entonces yo mi recomendación es que hagas algo que tú realmente tengas la mayor cantidad de experiencia ¿no? y que o que la gente que te rodea tenga la mayor cantidad de experiencia ¿no? porque hacer algo muy disruptivo que no tienes experiencia tus probabilidades son menores ¿no? Por el lado digital ¿qué herramientas softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio y tal vez vida? veo que tienes el el WUP ah sí sí estás ahí siguiendo todas tus estadísticas de cuerpo sí trato trato bueno en realidad de negocios bueno para mi agenda personal y de trabajo utilizo el Todoist que es una herramienta digamos de agenda que lo tengo digamos yo personalmente ¿no? y con digamos los gerentes y digamos de las empresas este bueno sí algo de tecnología soy medio tecnológico soy medio me gusta digamos ir con la tecnología entonces soy medio este tequi medio tequi y al contrario en contra de un poco de lo que la gente más usa por ejemplo como el tema de Apple soy he sido super Apple pero cuando me di cuenta de que Apple ya no vendía tecnología sino vendía un estatus me pasé a otra marca me pasé a Samsung por ejemplo que este utilizo herramientas digamos distintas a las que a las tradicionales que es un problema si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica ¿quién sería? histórica ¿puedo estar vivo o no? no sé tendría que ser un conquistador así Napoleón Napoleón si te veo una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar malísima es así común es típica es este esa bueno nuevamente con el tema de sociedad es este es si tú puedes solo porque tienes estos socios déjalos y hazlo tuyo y hazlo solo ¿no? si solo pudieras trabajar dos horas a la semana ¿qué harías en esas dos horas? le haría seguimiento plan estratégico si tuvieras que tener otra profesión ¿cuál serías? yo ya sé esa corredor de autos no sería mi profesión tampoco tampoco sería no tan loco no si tendría que tener otra profesión sería más algo más de negocios en realidad o sea sería más a no sé a administración ¿no? algo más poco más relacional a gestión de negocios una consultora tal vez o sea no sé alguna carrera más dedicada a negocios porque yo lo que he estudiado es muy técnico o sea en realidad nunca he aplicado o sea nunca he calculado un edificio digamos en mi vida pero bueno me ha servido ¿mejor compra de 100 dólares o menos? no sé la licencia para Microsoft ¿qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? creo que ha sido el no estar tanto en Perú porque en los últimos te diría tres años y medio he estado poco en Perú y me ha ayudado a ordenarme más ¿no? o sea digamos el hecho de no estar en Perú me ha hecho a dar un paso más en el tema de orden me gusta esa nueva libro ¿qué más has recomendado? este este ¿cómo es? papá padre rico padre pobre padre pobre sí ese sí uno bueno que siempre lo he tenido presente y ahora que tengo un hijo recién hace poco ¿no? este ha sido algo que lo tengo simplemente ¿no? ¿cómo educar? ¿quieres inculcar esos hábitos? educar a mis hijos eso es algo que me tiene me tiene así que no tengo respuesta todavía te tiene cabezón sí película ¿qué más has recomendado? ¿te puede ser serie? sí House of Cards eso es bueno eso es lo más me ha gustado por todo el tema o sea de hecho todo el mucho mucho el aprendizaje que he tenido que de las cosas que no sabía ha sido en esta experiencia que fui cuatro años presidente de la CEI ¿no? y todo el tema de cómo funciona la política ha sido algo que ha sido todo un arista que no conocía ¿no? que es muy diferente a cómo funciona todo el rubro empresarial ¿no? cómo piensa un político y cómo piensa un empresario son animales completamente distintos entonces podríamos hacer un podcast solo de ese tema sí no el tema de política sí ha sido y bueno esa serie me hace acordar mucho toda esta experiencia que he tenido y la última ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿puede ser de dinero tiempo energía yo creo que ha sido mi matrimonio ¿no? creo que ha sido algo que o sea hasta ahorita ya estoy en otra faceta de vida ¿no? y eso es algo que me ha abierto un montón de formas de ver la vida distintas ¿no? prioridades distintas y y una expectativa de y una expectativa y motivación distinta de lo que de lo que era antes de de no estar casado de tener hijos ¿no? es algo que que te cambia la vida ¿no? Juan Carlos como te mencioné me ha encantado esta conversación ¿un último mensaje que quieres dejarle al público? ah bueno espero que les haya gustado lo que les he comentado la verdad que ha sido completamente sincero en lo que les he comentado y creo que que no hay una sola manera de hacer las cosas ¿no? o sea creo que no hay una sola manera de hacer las cosas o sea que digamos que no copien necesariamente bonitas historias y y historias de éxito super historias de éxito en el mundo ¿no? más bien si aconsejense de de lo que están haciendo digamos gente que ya ya pasó por lo mismo ya se equivocó ¿no? ya 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 conoce mucho más de ustedes y al contrario pídanle consejos particulares digamos a esto ¿no? porque creo que creo que hacer negocios con ejemplos muy generales y y ejemplos de vida o éxitos éxitos en general de muy generales del mundo creo que también podría ser un error ¿no? o sea que cada negocio tiene su peculiaridad su su especialización y creo que sí es importante entrar al doble triple cuádruple clic digamos para de gente que conozca el negocio de cerca para que puedas tener buenos consejos de qué qué decisiones tomar ¿no? me encanta